Por la cantidad de 100 mil pesos, tiene el conocimiento de la empresa por medio de ganar a un plazo de 6 meses, pago mínimo. Realiza el depósito a Banco Santander a la Sonta Contaminación 2381 en el duble público de 100 mil pesos. Realiza el depósito a Banco Santander a la Sonta Contaminación 2381 en el duble público de 100 mil pesos. El depósito a Banco Santander a la Sonta Contaminación 2381 en el duble público de 100 mil pesos.